Hola a todos nuestros clientes, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir nuestro video y suscribirse a nuestro canal en el día de hoy les traigo un pendiente de una cruz como pueden ver este pendiente es de oro amarillo 10 kilates pesa 2.9 gramos y también contiene cincones si se sienten interesados en este producto no dudes de ir al link que estará en nuestra descripción con lo llevar a directo, si tienes alguna otra pregunta no dudes en llamarnos al 813-888-8590